Dentro de todas las medidas que ha tomado como sistema de prevención el municipio por la instrucción del doctor Poce, hace aproximadamente 10 años existe un 0800 drogas que es donde uno puede llamar, cualquier ciudadano puede llamar para efectuar una denuncia respecto a la comercialización, venta de estupefacientes. Pueden ser tolueno, pueden ser las sustancias normales. Ese centro funciona las 24 horas, los 365 días del año. La denuncia está protocolarizada, se asienta en un libro con folios que se puede efectuar después todo el seguimiento y se hace una presentación ante las autoridades para la verificación de esa situación. No, es totalmente anónimo, el vecino no tiene que dejar ningún dato. Es un 0800 donde se asienta la información que da y eso después se traduce en una presentación en la justicia. Después de la subsecretaría hacemos el seguimiento con un abogado que sigue esa causa, pedimos el número de IPP y hacemos el seguimiento a ver en qué termina. También existe la posibilidad de que el vecino, si no quiere usar este sistema y quiere aportar algo más, la subsecretaría presenta la denuncia con mayor cantidad de datos, ya directamente un poco más ampliado. Vamos a la Fiscalía de Investigaciones Complejas, que es la que se ocupa del tema de drogas, y hacemos la presentación.